Fernando Vázquez, jugador de Solos LRM, habla sobre el complicado triunfo de su equipo sobre Spartak en los octavos de final del torneo de la Rosa del Tepeyac. El primer tiempo nos complicó, yo creo que por la gente que llegó un poco tarde, ya en el segundo tiempo hicimos modificaciones y se dio el resultado. Exactamente, bueno, el primer tiempo les sirvió para hacer sus modificaciones y llegaron los dos goles. Y bueno, ya ahorita están en cuartos de final y espero que sigamos adelante. Tenemos varios previos torneos, con Morelos, tenemos torneos en el Lázaro y de ahí ver gente y movimientos para encarar el siguiente encuentro. Bien, gracias.